Y el ganador es... La idea siempre ha sido transformar el fútbol femenino en Sudamérica. Siempre hemos creído en ello y hemos presentado una candidatura muy coherente. A medida que las cosas avanzaban, creíamos cada vez más en ello. Hoy el fútbol femenino en Sudamérica, y no solo en Brasil, se está desarrollando. Siempre hemos creído que una Copa Mundial Femenina en Brasil podría acelerar el desarrollo exponencialmente. En el informe de evaluación de la FIFA, Brasil obtuvo una puntuación más alta que la candidatura rival, presentada por Bélgica, Países Bajos y Alemania. Estados Unidos y México retiraron en abril su candidatura conjunta y decidieron centrarse en intentar ganar el derecho a organizar la edición de 2031. Los inspectores de la FIFA destacaron el tremendo impacto que tendría la organización del Mundial en Sudamérica sobre el fútbol femenino en la región. La candidatura de Brasil incluye 10 estadios que fueron utilizados para el Mundial Masculino de 2014, entre ellos el célebre Maracaná, probable escenario del partido inaugural y la final.